Alfonso Cuarón Distinguido por Roma El 2019 se presenta como un gran año para el director mexicano Alfonso Cuarón. Roma es una película absolutamente personal, no solo porque se basa en los recuerdos de su infancia, sino también porque el realizador eligió hacer un proyecto siguiendo su mirada, sus instintos, eligiendo cada palabra que salió de la boca de las y los protagonistas. Por lo tanto, ha conseguido innumerables distinciones, varias categorías del séptimo arte. Cuarón también se quedó con el premio Mejor Director en la ceremonia del Sindicato de Directores de Estados Unidos, calardones que son claves de cara a la premiación de la academia. Hoy, hay más de 70 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Ese número no incluye a niños. En el final, Roma fue una historia sobre uno de ellos. En el final, más de 11 millones de trabajadores domésticos son migrantes, haciendo nada más que cuidar y cuidar de nuestros familiares, así que puedan cuidar de nuestros familiares. Y cuando nos vilificamos, demonizamos, llamamos a los criminales y rapidos, nos disminamos a nosotros. Con el triunfo de Cuarón con Roma, en la 71 edición de los premios del Sindicato de Directores de América, llevándose el premio a la Mejor Película, se convierte en el indiscutible favorito para arrasar en los Oscars. Eso es lo que fue más mágico de todos, ¿sabes? El que... El que Guillermo me diera este premio. O sea, un compañero de la vida, un compañero del cine, pero además un hermano. Claro, el siguiente año se lo di a Alejandro, ¿verdad? Antes de recibir de las manos de su colega Guillermo del Toro el Calardón, el mexicano no profundizó en la historia. Agradeció a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira, las protagonistas de Roma, por su destacada labor, así como al resto del equipo que lo hizo posible. El que la película le dieron el premio a la Mejor Película Iberoamericana en los Goyas, que la Academia Española me ha brindado siempre apoyo durante toda mi carrera. He sido ahora sí, como dicen allá, bien amiguetes. Por supuesto, un horario muy especial, muy bonito. Llegué desde luego con la mente abierta. Lo hermoso es que te lo dé quien lo recibió el año pasado. Es una tradición ya muy larga, una tradición que hay que honrar. Y qué bueno que salió. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.